Aunque no hay fecha para cuando pudiera estar concluido, el comandante de la 11ª Zona Naval, Eduviges José Martínez Sandoval, consideró urgente el funcionamiento de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate en la comunidad de Majahual debido al incremento de las actividades náuticas y la importante llegada de visitantes a ese polo turístico. En Majahual existe un proyecto de la construcción de una ensar, que por sus seglas quiere decir Estación Naval de Búsqueda y Rescate, para ese puerto dado que cada día hay más actividad turística, hay más actividades marítimas que se van a cabo y cualquier emergencia tendría que actuarse de inmediato. El proyecto ejecutivo tiene un importante avance y confía que en breve comience a ejecutarse la obra. Por el momento, no hay un monto establecido, pero dicha estación contará con un edificio ubicado en la Estación Naval de Majahual y dispondrá de lanchas rápidas y un helicóptero para la atención de la zona. Dicha estación prestaría auxilio en caso de ser necesario a embarcaciones o personas en alguna situación de riesgo, pues según el entrevistado hay mayor afluencia turística y esto va en crecimiento, por lo que habrá mayores embarcaciones que podrían requerir el servicio. Para Notivision, Rosy Dorado.